Después de un triunfo histórico al convertirse en el primer salvadoreño y centroamericano en obtener el título de campeón en la categoría dobles del Roland Garros 2022, así fue recibido Marcelo Arevalo en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Agradecer el apoyo de toda mi gente, la verdad que ayer después del partido recibí muchísimos mensajes de apoyo por las redes sociales, por el Facebook, por el Instagram y la verdad que lo primero que se me vino a la mente fue, tengo que ir a El Salvador, tengo que ir a Sonsonate, la ciudad que me vio crecer. Pero la fiesta no terminó ahí. En Sonsonate, su tierra natal, muchos esperaban para aplaudir el triunfo que ha puesto en alto el nombre de El Salvador. Ahora, el deportista se toma un descanso al lado de sus seres queridos y el próximo martes brindará una conferencia de prensa para contar su experiencia.